Lo primero es un agradecimiento a FUNSEAM por darme la oportunidad de hacer la presentación de esta segunda sesión, de este primer ciclo de conferencias de economía circular y después sin duda también mostrar mi agradecimiento personal a la Fundación Red Show con quien la Fundación FUNSEAM ha organizado este ciclo. Por tanto, vaya a las dos instituciones en primer lugar mi agradecimiento. El segundo, otro agradecimiento es lógicamente a todos los que nos están siguiendo en este ciclo y espero que como la primera sesión, esta segunda, pues también come sus aspiraciones. Déjenme transmitirles en esta breve presentación tres ideas. La primera es, no sé si ustedes conocen, pero la primera es recordar lo que significó el momento Churchill, lo que se ha llamado el momento Churchill. El otro día lo comentábamos en una sesión, Churchill hace más de cien años, cuando era lord del almiradado británico, dictó una orden en la que decía que los barcos de la armada británica deberían ser alimentados por petróleo en lugar de carbón. Esta decisión de alguna manera reflejó el cambio de orientación de cuáles eran, cuáles deberían ser los aprovisionamientos energéticos y relanzó, no relanzó, lanzó la importancia de los crudos como materia prima energética sustancial. Esto tenía, tuvo también su especial, digamos, coraje político porque evidentemente el Reino Unido era un reino con un gran aprovisionamiento de carbón, tenía carbón en su territorio y no disponía de petróleo. La pregunta es, ¿hay un momento Churchill ahora, un equivalente al momento Churchill ahora? Sí, probablemente, probablemente, a lo mejor no tenemos una decisión tan definida como la que significó y tomó en su momento Winston Churchill, pero también tenemos indicadores. Tenemos lo que hizo la Unión Europea en el 2016, integrando los acuerdos de París con los objetivos de desarrollo sostenible. En 2019, el Green Deal de la Unión Europea. En el mismo 2019, la Business Roundtable, digamos, puso sobre la mesa la importancia de que los objetivos de las compañías no deberían ser exclusivamente maximizar los beneficios para sus inversores, sino que también tenían que tener en cuenta que estos beneficios que estos beneficios deberían, digamos, tener un reparto equitativo con los trabajadores, los clientes, se debería pensar a los clientes, y también, si se quiere, el compromiso social, el compromiso ciudadano con las ciudades. Y después se están produciendo fenómenos equivalentes. Hoy ya son generalizadas las decisiones de las agencias de inversión, de los fondos de inversión, donde cada vez más priorizan las inversiones en temas socialmente responsables o ambientalmente responsables. Declaraciones continuas de agencias como BlackRock, Peach, Moody's, etc., van en esta línea. Esta es la primera idea. ¿Estamos en un momento equivalente? Pues es difícil decirlo, porque estos momentos se aprecian mucho mejor cuando han transcurrido un periodo. Lo que sí es verdad es que estamos en un momento de cambio de prioridades. El momento de esta transición hacia la economía verde, hacia la sostenibilidad, que se ha visto de alguna manera agudizada por COVID y por el impacto de la pandemia, y tenemos el ejemplo más relevante en el programa de recuperación europeo, que integra estos dos objetivos, el de la recuperación, el de los efectos de la pandemia, y el ir hacia una economía verde y sostenible. Esto se traduce, y a veces son importantes, en palabras. Es decir, hasta ahora habíamos ido viendo la importancia del concepto ESG, ESG, Environmental, Social and Governance. Y ahora esto está trascendiendo a poner una E por delante del ESG, que es el económico. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que, más allá de la importancia de los temas ambientales, sociales y de gobernanza, del proceso que pone en evidencia este acrónimo, la introducción del tema económico, quiere decir que también habrá que poner importancia a la traducción a los modelos de negocio, a los modelos de generación de valor que vayan en esta dirección. Por tanto, se trata de pasar, digamos, del discurso a los hechos, a algo que sea capaz de convertirse realmente en oportunidades de negocio. De alguna manera, es pasar de declaraciones formales a posibilidades reales de actuar en la economía. Y ahí, algunos trabajos ya se han puesto en manifiesto. El otro día hablábamos también de un artículo de un trabajo publicado en el NBR, que es el National Bureau of Economic Research, que analiza el impacto de la pandemia en más de 6.000 sociedades coquitadas de todo el mundo. Y pone manifiesto en un primer análisis que aquellas sociedades que han resistido mejor en lo que hace a su cotización son sociedades que tenían una serie de características. Uno, son sociedades con menos deuda, son sociedades que tenían unas cadenas de aprovisionamiento o una localización de esos clientes, lógicamente, menos afectables por la pandemia, son sociedades que tenían unas prácticas de buen gobierno, son sociedades que tenían inversores industriales, más que fondos de capital, y son sociedades, y esto es lo que quisiera resaltar, que tienen más CRS, más corporate social responsibility, es decir, más inversiones sostenibles en sus objetivos en su cartera de activos. Por tanto, aquellas sociedades más resilientes son aquellas que están haciendo una inversión decidida en los temas de sostenibilidad. Y por todo ello, sin duda, se traducirá, se ha de traducir en una mayor y mejor taxonomía. La Unión Europea está preparando una directiva de información no financiera donde se puedan precisar estos conceptos para que sepamos todos a qué atendernos cuando hablamos de economía circular, economía sostenible, sostenibilidad, etc. Y, por tanto, poder evaluar las compañías en función de criterios más claros que los que pueden haber en la actualidad. Y este tema es, de alguna manera, entiendo yo, que el tema de hoy nos pone en valor lo que supone la aportación circular en ámbitos productivos diversos. La mesa redonda de hoy, moderada, como pueden ustedes ver, por Miguel Ángel Patino, jefe de Investigación de Expansión, a quien le doy las gracias por su participación y a quien nos acompañe hoy en esta sesión, tendremos ocasión en esta mesa redonda de conocer cómo estas ideas generales que les comentaba tienen una traducción concreta en tres iniciativas empresariales que creo que merecen toda nuestra atención. Gracias a Patricia Astraín, a Guilomar Arcaiz y a Javier Ruesga por acompañarnos también en esta mesa redonda. Sin más, yo agradecerles, reiterarles mi agradecimiento por su participación y la asistencia de todos ustedes. Y cedo la palabra a Miguel Ángel para que coordine esta mesa redonda. Muchas gracias. Pues, muchísimas gracias por esta introducción y también quiero agradecer a Funsean por la organización de estas jornadas y por invitarme como moderador con el patrocinio de Repsol. Las jornadas en principio, esta ponencia en principio va a durar hasta, este debate va a durar hasta las doce y media. Cada ponente de los tres que tenemos va a tener como cinco o siete minutos para exponer un poco sus ideas y sus planteamientos, siempre con el tema de economía circular de fondo. Son tres iniciativas de verdad apasionantes, cada una de ellas, y que merece la pena escuchar a las decenas de personas que nos están viendo telemáticamente. Debo decir que cualquier persona que quiera participar también lo puede hacer con algún tipo de pregunta. Para eso tienen una especie como de pestaña en el lado derecho de la pantalla. Ahí la pueden plantear y el coordinador de las preguntas me las remitirá a mí y yo las expondré a los tres ponentes. Como he dicho, son tres personas, tres profesionales de enorme cualificación, de representantes de tres iniciativas, cada uno de ellos, pues yo creo que merece la pena ver qué están haciendo y que nos cuenten un poquito. No hay nada en contra de empezar con una persona u otra, pero vamos, el principio, el orden que se había establecido es empezar con Patricia Astraín, después con Guiomar Arcai, y el último pues será Javier Ruesga. Patricia Astraín es fundadora de Recircular.net, una startup en la que centra sus esfuerzos actualmente. Ella es ingeniera química con especialidad en medio ambiente y bastante experiencia, mucha experiencia internacional. Guiomar es jefe de proyecto en la gestión de iniciativas empresariales, tanto comerciales como de nuevos proyectos de diferentes campos. También es ingeniera, es ingeniera de diseño industrial y ha trabajado para grupos como Inditex, SEDECAL y Rotman. Y Javier Ruesga, también ingeniero, son ustedes ingenieros, les pediría que no fueran excesivamente técnicos porque hay un público de todas las condiciones sociales y culturales. Él es ingeniero industrial por la Politécnica de Madrid y también tiene una larga trayectoria en el mundo de las plantas industriales. Bueno, ya sin más, pues dar paso a Patricia, después Guiomar y después Javier. Perfecto, muchas gracias Miguel Ángel por la presentación y gracias a FUNSEAN y a la Fundación Repsol por contar conmigo para esta sesión y poder contaros lo que hacemos en Recircular y cómo vemos nosotros, cómo contribuimos a la economía circular. Bueno, pues como os he comentado, yo soy la fundadora de la startup Recircular y yo voy a comenzar haciéndoos una pregunta muy sencillita. ¿Qué es lo que veis aquí? Bueno, parece obvio, ¿verdad? Bueno, pues donde vosotros veis basura o residuos, nosotros en Recircular vemos oportunidad. Oportunidad y dinero, porque los residuos industriales que se generan en Europa cada año tienen un valor estimado de más de 3 billones de euros. Y cuando los gestionamos de manera incorrecta, no solo perdemos el valor material de los mismos, sino que además las empresas llegan a gastar grandes cantidades de dinero para gestionarlos, para que muchas veces terminen incinerados en un vertedero. Nosotros miramos un poquito por qué ocurría todo esto, ¿no? Y lo que identificamos es que esto se debe un poco a la complejidad de los sistemas de gestión y a la de los propios residuos, pero también a una falta de información sobre qué puedo hacer con mis residuos y quién los puede utilizar. Es por ello que nace Recircular para dar respuesta a estas necesidades, conectando a empresas con residuos con aquellas otras que los pueden reintroducir en sus procesos de producción como materias primas. Y esto lo hacemos a través de una plataforma digital, con el objetivo de llegar a cualquier tipo de residuo, pero también a cualquier tipo de empresa, sin importar lo pequeña o grande que sea. Porque uno de los objetivos que tenemos en Recircular es precisamente ese, democratizar el acceso a oportunidades circulares para empresas que igual, de otra manera, no tendrían recursos humanos o económicos para identificar o profundizar en estas oportunidades, ¿no? Y bueno, pues, ¿cómo funciona nuestra plataforma? Muy brevemente. Es un sistema autónomo en el que las empresas introducen los datos de los recursos que tienen disponibles. Y nosotros llamamos recursos a residuos, subproductos, material en stock, excedentes de producción y demás. Cualquier cosa susceptible de convertirse en un residuo si no le encontramos una segunda vida, ¿no? Nuestro algoritmo lo que hace es identificar a partir de esa información cuáles son las oportunidades de valorización o de reutilización existentes para dichos recursos y notifica de manera autónoma a otras empresas que son potenciales consumidores. De esta manera, nuestro objetivo es unir a unos y otros. Y si existe, si nace el amor, como decimos nosotros o como en otras plataformas de citas que hay ahora, pues nosotros lo que contribuimos es que esa transacción se pueda cerrar dentro de nuestro sistema. Por ello, nosotros cobramos un porcentaje de la transacción, que es nuestro modelo de negocio principal. También trabajamos con cuotas de suscripción, con cuotas fijas mensuales y anuales y en proyectos de innovación centrados en toda esa investigación más profunda de oportunidades de valorización de recursos, ¿no? Pero además, al cerrarse todo nuestro sistema y tener la trazabilidad de lo que ocurre, tenemos la posibilidad de medir el impacto generado con una metodología propia que hemos desarrollado. Con ella calculamos indicadores como reducción de huella de carbono, huella hídrica, consumo de energía y mejora de esperanza de vida humana. Todo ello relacionado con esos beneficios que se generan por dar una segunda vida a los residuos en vez de gestionarlos en vertedero, incineración o de otra manera. Por tanto, generamos ahorros económicos, tanto en la gestión de los residuos como en la adquisición de materias primas secundarias y beneficios medioambientales y sociales, que medimos con los indicadores anteriores y que reportamos a las empresas con unos informes que se pueden descargar de manera que puedan utilizarlos en el cumplimiento de sus objetivos, nuevamente en el iso sociales, en sus reportes no financieros, marketing verde y demás. Además, continuamos trabajando en desarrollar más indicadores socioeconómicos, sobre todo porque estamos obsesionados en ser capaces de medir los beneficios que generamos y el área social, la posibilidad de generación de empleo, de otro tipo de beneficios que podamos generar en ese área, son unos indicadores que nos interesa mucho medir y que estamos trabajando intensamente en ello. Además, contribuimos a los objetivos de desarrollo sostenible a través de estos indicadores que medimos, principalmente al número 12 de producción y consumo responsables, pero también al resto de ODS que veis ahí, que hoy en día es una manera muy importante de medir nuestra contribución a la sostenibilidad de esta manera y de las empresas que trabajan con nosotros. Nosotros comenzamos trabajando hace ya más de tres años y hemos dado respuesta a más de 5.000 toneladas de residuos, residuos muy diversos, colaborando con fundaciones sociales pequeñitas, hasta grandes multinacionales, entidades públicas y privadas, y generando de esta manera ahorros económicos de más de medio millón de euros y una reducción de 15.000 toneladas de emisiones de CO2. Y nuestro objetivo es continuar escalando nuestro alcance y contribuir a salvar de vertedero más de 50.000 toneladas en los próximos tres años y con ello conseguir la creación de 500 empleos de manera indirecta y una reducción de 150.000 toneladas de emisiones de CO2. Como os decía, hemos trabajado con una gran variedad de residuos, desde cosas como el cuero del sector del uso móvil hasta residuos de productos de higiene femenina, gel y champú, textiles, madera, envases, residuos muy variados y que efectivamente no tenían una solución o que en los momentos en los que trabajábamos con ellos estaban yendo a vertedero. Y bueno, como estamos hablando de economía circular, quería también decir dónde estamos nosotros dentro de la economía circular porque creo que es muy importante comunicar bien que es la economía circular y que no solo se trata de residuos o de reciclaje, sino que la economía circular es mucho más. Es un modelo económico que pretende cambiarlo todo y abarca de esa manera desde el principio del ecodiseño, el diseño de productos y servicios hasta lo que es el fin de vida del mundo de los mismos o precisamente evitar que ese fin de vida ocurra y pasando por todos los procesos de fabricación y de generación de nuevos negocios o nuevas formas de negocios. Nosotros principalmente nos centramos en esta parte de aquí, en la parte de ver residuos como recursos, residuos postindustriales normalmente, que veis que es solo uno de los pilares de la economía circular, pero que siempre me gusta decir que hay mucho más y que la economía circular ofrece muchas más oportunidades, no solo esto. Y además, puntualmente también trabajamos con la parte de residuos postconsumo, aunque no sea el área principal en el que nos centramos. Y bueno, recircular, ¿cómo contribuye a todo esto? Pues por un lado en el aspecto de transformación digital, contribuyendo a digitalizar y automatizar procesos dentro de las empresas, en este caso relacionado con los residuos, y haciendo tangibles estrategias de economía circular, de empresas o de regiones a nivel nacional, llevándolas a tierra y haciéndolas tangibles y medibles, con acciones concretas que dan resultados que se pueden medir y cuantificar con los indicadores, ¿no? Y generando nuevas oportunidades de negocio y de desarrollo a partir de la innovación de los residuos, ¿no? Además, todas estas oportunidades, tanto en empresas como en comunidades, digo, ¿no?, se trasladan en las posibilidades de mapear residuos y mapear los recursos disponibles a nivel local o regional, de manera que se puedan desarrollar planes estratégicos que fomenten la utilización de todos estos recursos y la generación de empleo, y de esta manera también contribuir a un fortalecimiento, ¿no?, tanto de las empresas como de las comunidades en las que operan, fortaleciendo esa relación, pero también la resiliencia de las propias empresas, que hoy en día, visto todo lo que ha pasado en los últimos meses, vemos todo lo importante que es eso, ¿no? Y además, muy de actualidad, este año se ha aprobado la Estrategia Española de Economía Circular 2030, en la que se hace mucho hincapié en las necesidades de reducción de residuos, la priorización de reutilización dentro de la cadena de valor, que es algo a lo que recircular contribuimos sin ninguna duda, ¿no? También contribuimos a la mitigación del cambio climático y, como os he dicho, a la medición del impacto que se genera, en nuestro caso, a través de la medición de reducción de CO2 y reducción de consumo de agua y energía, pero, bueno, digamos que contribuimos de una manera clara al cumplimiento de toda esta estrategia que tenemos en España, por fin, y que nos permite, pues, trabajar en un marco en el que todos podamos tener esas referencias y esos objetivos comunes, ¿no? Y, bueno, solo os quería contar esto. Espero que os unáis a nuestra revolución de los residuos y que nos ayudéis a demostrar, como decimos siempre nosotros en Recircular, que los residuos no existen. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Patricia. Te has ajustado, además, casi perfectamente a lo de los siete minutos. Pues, ahora le toca el turno a... Luego tendremos oportunidad de volver a hablar de este tipo de cosas que has planteado. Seguro habrá muchas preguntas y yo, por lo menos, ya tengo alguna. Damos el turno ahora a Guiomar Arcai. Y, bueno, cuando quiera, la presentación ya está hecha. Si quieres añadir algo más de a quién representas, Guiomar, pues, bienvenida. Y, si no, pues, directamente a tu presentación. En cualquier caso, todas las presentaciones, todos los currículos y tal, estarán luego expuestos en el resumen final del foro, ¿no? Entonces, no hace falta entretenerse mucho más en ello. Cualquier participante puede luego consultar. Vale, pues, Guiomar, cuando quieras. Vale, muchísimas gracias a todos. Muchísimas gracias por darnos también esta oportunidad a Obfinitive de participar en estas charlas. Nosotros, en concreto, nos dedicamos a dar soluciones de optimización basadas en inteligencia artificial a la industria de procesos. Y, en concreto, somos un apoyo para los ingenieros de procesos que están en las salas de control, ¿no? Habitualmente, vosotros ya sabéis, en las industrias de procesos, pues, que eso es en esas salas de control. Los operadores deben tomar decisiones, pues, en situaciones muy cambiantes, como puede ser la materia prima, cómo viene la calidad de la materia prima, cuál es el régimen de producción que es necesario en ese instante. Ellos deben hacer, pues, ajustar todos los puntos de consigna al momento y al instante. Y eso no siempre supone, si bien, pues, puedes mejorar unas cosas en un punto dado, puedes también incluso hacer pérdidas en otro, ¿no? Y ahora que tenemos que tener un poquito más de cuidado con los gastos energéticos y que tenemos que tener todo esto en cuenta, no siempre es tan fácil y tan directo. Para esto nosotros lo que tenemos, perdón, que no me funciona a mí la aplicación ahora, disculpadame, nuestra aplicación es, como os digo, un software de ingeniería artificial. Un software de ingeniería artificial que apoya a esos ingenieros de procesos y que es capaz, digamos, de aprender de los datos de cada proceso y realizar ajustes de forma automática, ¿no? De esa manera, tanto el operador como el software de ingeniería artificial hace un rendimiento opínuo en cada momento. Los procesos, bueno, nosotros estamos en contacto, pues, en procesos de generación de energía, sobre todo de cemento, de oligas, químicas, generación... En general, esos grandes procesos que son desconocidos para nuestro, para el usuario normal, pero que no es tan desconocido, pues, para nuestros servicios, ¿no? Estamos rodeados de esas casas de hormigón, cómo se hace el cemento, cómo se hace, cómo se refina, cómo se recicla un vidrio... Esas grandes energías, esos grandes procesos que son muy energéticos, que consumen muchísima energía, deben de ser tratados con especial cariño. Nosotros somos una empresa que llevamos en el mercado desde el 2011, como os estaba diciendo, y que además podemos entrar de dos formas distintas en esas industrias de procesos. Ya nos cuenta que tenemos, estamos radicados aquí en España, pero tenemos que acercarnos, pues, a una planta que puede estar en Estados Unidos, puede estar en cualquier zona del planeta, y tenemos que luchar contra lo que es, pues, las legislaciones del momento para obtener todos esos datos, ¿no? Lo podemos hacer, tanto captar esos datos sobre los que aprendemos, lo podemos hacer a través de la nube, o lo podemos hacer físicamente con un rack que nosotros colocamos en las salas de control. Hasta ahora, lo que hemos conseguido han sido mejoras realmente muy eficientes en cuanto a la productividad, la calidad, ahorros energéticos, que os explicaré más adelante un poco para daros un detalle de cómo es esta tecnología, la estabilidad de los procesos, y estamos ayudando de una forma realmente muy, muy, muy significativa a esos ingenieros de procesos en sus decisiones. ¿Cómo es? Os voy a describir un poco por encima, para que no sea una cosa muy técnica. Nosotros estamos ya patentados desde hace varios años, hemos hecho un punto más allá a la hora de cómo hacer, acercar esta ingeniería, esta inteligencia artificial a los dos ingenieros de procesos. Por una parte, nos hemos encontrado con la dificultad que puede suponer ponernos a aplicar líneas de código, luego ese código, cómo se mantiene, una llamada de Arabia Saudí, una llamada de Perú, cómo conseguimos mantener estas herramientas en todos y en cada una de las salas de control. Y le hemos dado un punto más a esta inteligencia artificial realizando un software a modo de CAD para los ingenieros de procesos. Para que necesariamente los ingenieros de procesos no tengan por qué saber codificar y puedan desarrollar unas estrategias que se puedan implementar en sus propias salas o en las salas de las compañías que ellos consideren necesarias. Un poco a grandes rasgos, tendremos dos softwares. Un software que sería el que los ingenieros de proceso, con el que los ingenieros de proceso diseñan una estrategia basado en todos los datos que históricamente haya tenido ese proceso en particular y posteriormente, cómo implementamos esa estrategia, es un software característico que los ingenieros de salas de control pueden llegar a manejar. En esas grandes salas de control, donde ellos ven las estadísticas, pues, oye, si hay un problema, un fallo, una estadística, pueden llamar y pueden entender y pueden asimilar de una forma más óptima y más rápida los cambios que sean necesarios. Os he puesto aquí una pequeña captura de pantalla para que os hagáis una idea de cómo podría encontrarse un ingeniero de control en cualquier proceso, pues, cómo podría ser su interfaz usuario. Nosotros le podemos dar información, mira, si tú tomas una decisión en un momento dado de un punto de consigna, ahorras o estás mejorando este KPIs, pero si nos utilizas a nosotros, además te mejoramos otros KPIs que tú no sabías que estaban relacionados. Y de esa forma conseguimos, como os decimos, mejoras no solamente puntual, que ese operador concreto puede tener, sino todo el proceso en global. Nosotros tenemos experiencias demostradas en varias, somos worldwide, estamos tanto en Latinoamérica, como en Europa, como en Arabia Saudí, como en India, y nos tenemos que enfrentar a todas las casuísticas que suponen las legislaciones de cada país para poder entrar, obtener los datos de los procesos, procesarlas, comunicarlas, y es una cosa bastante digna de analizar. Y, ah, vale, realmente nuestro prueba, nuestro orgullo, es que todas las personas con los clientes con los que hemos trabajado, han recibido un reconocimiento en el concepto de innovación energética y de plantas del futuro. Para nosotros es muy importante que esos procesos que ya actualmente se conocen, se trabajan, que seamos capaces de dar la siguiente vuelta, que es la ingeniería, la inteligencia artificial y la ingeniería 4.0, porque esos procesos que son necesarios para que el mundo siga adelante, para que podamos construir, para que se puedan hacer nuestros edificios, nuestras casas, nuestro consumo se siga manteniendo, es necesario cuidar no solo los residuos, sino también cuidar el proceso en sí. Que el proceso sea lo más eficiente posible, lo más ecológicamente posible, dentro de lo que esos procesos lo permiten, y podamos darle esta vuelta que el mundo nos exige y que no podemos seguir trabajando con los procesos como los estábamos manteniendo en los últimos 40 años. Y bueno, por nuestra parte, nada más y muchísimas gracias a todos por vuestra atención. Pues muchísimas gracias Guiomar y damos paso ahora a Jesús. Sí, perdón, Javier, Javier Rosgui. Perdón. Ok. Bueno, pues yo quería empezar con una pregunta, ¿no? ¿Cuántos tipos de energías renovables conocéis? Está la energía solar, la eólica, la hidroeléctrica, pero queríamos presentaros en esta ocasión a la flamante energía de frío sostenible, un nuevo concepto de energía verde que normalmente no se conoce. Imaginaros, ¿puedes pasar, por favor? Imaginaros no, a la anterior. Bien, ¿os imagináis en plan simpático, un cubata con un cubito de hielo del tamaño de la fotografía? Imaginaros el tamaño del vaso, bueno, estaría genial, ¿verdad? Bueno, pues tengo que deciros que este pedazo de bloque de hielo lo hemos congelado hace dos años con nuestro prototipo de frío ecológico y cuesta la mitad que un hielo fabricado por tecnología convencional y además no hemos consumido ni una sola gota de energía eléctrica para generarlo. La siguiente, por favor. Vale, simplemente somos, bueno, pues una spin-off del grupo Nagas y aquí decir que es un honor y es, pues, intraemprender dentro de una gran empresa y siempre con el apoyo de la alta dirección. Bien, ¿en qué sector ayudamos? Pues aunque nuestra tecnología de frío ecológico pueda servir a multitud, multitud de sectores industriales, vamos a presentaros un ejemplo, un caso real, que estamos ahora en diseño y construcción y que podéis ver en funcionamiento dentro de un año y medio y que está enfocado en la cadena del frío del mundo agroalimentario. y en concreto y en concreto vamos a llevar ese frío pues a unas naves de congelado a menos 25, menos 30 grados, unas pequeñas neveras, así en plan broma, que tienen el tamaño aproximadamente del corte inglés de la castellana. El proyecto lo vamos a hacer en Huelva, ahí veis arriba, en la parte de arriba en el circuito amarillo pues Huelva, la planta de GNL de Huelva y abajo lo que vamos a llamar a 4 kilómetros la ciudad del frío y que las autoridades portuarias están llamando hub logístico de frío sostenible. ¿Puedes pasar, por favor? Siguiente. ¿Cómo conseguimos esa energía de frío ecológico y barato que eso es importante? Bien. Pues la forma y aunque bueno, pues sin ánimo de ser pretencioso Enagas es una empresa líder mundial en gas natural licuado. Hay miles de empresas que saben de gas natural en fase gas pero el gas natural licuado está a alta presión en nuestro caso ya a 160 grados bajo cero. En la infografía que tenéis en la presentación pues podéis ver una típica planta de las de Enagas cada uno de esos tanques tiene la friolera cifra de 150 millones de litros de gas natural a 160 grados bajo cero y la obligación de estas plantas es transformar ese gas licuado en gas natural a temperatura ambiente e inyectarlo en la red nacional de gasoductos. Esto es importante ¿no? ¿Cómo hacemos esto? Pues para ello calentamos el gas natural licuado en unos radiadores gigantes con agua de mar de tal manera que ese agua de mar que está a 200 grados por encima del punto de ebullición del gas natural hace hervir ese gas pero a su vez en ese radiador el gas licuado da el frío al agua de mar y nosotros bombeamos al agua de mar directamente pasando por esos radiadores gigantes al mar de tal manera que toda esa energía de frío la estamos regalando a los peces y esto se hace así en todas las terminales de GENELE del mundo para que os hagáis una idea una sola de nuestras plantas equivale aproximadamente a 20 centrales nucleares de 1000 megavatios y el 0,5% de esa energía es energía de frío pero claro el 0,5% de tantísima cantidad es muy importante y eso es lo que queremos poner en valor esa energía de frío que ahora mismo es una energía residual ¿y cómo lo hacemos? pues mirad la parte de abajo es el proceso normal de una planta de resificación y nosotros lo que hacemos es bueno que veis que lo he pintado de forma lineal como estamos en economía circular vamos a darle un circulito y si subimos a la parte de arriba el gas licuado nos lo llevamos a un cambiador de los nuestros con nuestra tecnología y en ese cambiador el gas natural licuado le da el frío a un fluido ecológico y a un fluido térmico que bombeamos a la presión y temperatura que quiere cada uno de los clientes finales y que además bombeamos el circuito cerrado pero el cliente final puede estar a 500 metros a un kilómetro o a 4 kilómetros de distancia de tal manera que le llevamos el frío a demanda y ese frío vuelve ese fluido térmico vuelve caliente y lo enfriamos de nuevo en el circuito cerrado dentro de nuestras plantas de nada bien mira vamos al pentágono circular de nuestra empresa insistir es que el objetivo de nuestra tecnología innovadora es la sostenibilidad pero muy importante dos conceptos la sostenibilidad a través de la eficiencia energética y por supuesto estamos en el mundo empresarial ganando algo de dinero pero nosotros los clientes finales mejorando en competitividad porque nuestro frío es más barato y en medios convencionales los clientes ganando en imagen porque nuestro frío es ecológico y por supuesto los consumidores finales del mundo agroalimentario que somos todos nosotros pues seguramente redundará en unos ahorros este esquemita que veas aquí con tantos puntos redondos le va a encantar a nuestro moderador a Miguel Ángel Patiño mirad empezamos en el punto 1 y en el punto 1 si vamos hacia el punto 2A esa energía de frío la llevamos a los clientes finales pero la energía de frío señores es energía y se puede usar para muchísimas cosas entonces si vamos hacia el punto 2B esa energía la podemos usar para desalinizar agua de mar esa energía la podemos convertir en energía eléctrica energía de frío energía eléctrica y agua y energía eléctrica por el electrólisis pues nos da hidrógeno esa es la rama 2B y por la rama 2A los almacenes refrigerados en este caso tienen unos tejados enormes de 8000 metros cuadrados en nuestro ejemplo que usan energía fotovoltaica normalmente para los compresores de amoníaco pero como el frío nuestro ya no va a venir por amoníaco sino viene directamente de la planta de GNL las placas fotovoltaicas las vamos a usar por el camino 3 para generar de nuevo hidrógeno es decir que por el día usamos energía solar para generar hidrógeno y por la noche usamos energía de frío que ya no la consume el almacén refrigerado para generar hidrógeno ese hidrógeno lo usamos para las furgonetas refrigeradas y para las carretillas elevadoras que a su vez tienen que venir a cargarse de nuevo a las plantas de Nagas bueno como veis es energía circular total y os pongo una serie de fotos para ir concluyendo esto es un ejemplo de un almacén refrigerado aquí veis pues bueno el prototipo que tenemos funcionando desde hace dos años en Barcelona este es el caso real de un almacén que está en fase de construcción donde veis las placas solares aquí podréis ver bueno pues la generación con energía de frío de agua potable a partir de agua de mar que colaboramos con el CINNE que es un centro de investigación catalán y luego como transformamos frío en electricidad pues es igual que una central térmica pero en vez de usar vapor de agua usamos propano las furgonetas usarán hidrógeno para producir el frío y las carretillas elevadoras para moverse y concluyendo y concluyendo pues un mensaje y lo único cierto y en general es que si no somos más eficientes energéticamente hablando nunca conseguiríamos llegar a la descarbonización del planeta y desde nuestro proyecto tan innovador queremos aportar nuestro abanito de arena muchas gracias tenemos un montón de preguntas yo me gustaría que los participantes especificáis exactamente a quien va dirigida la pregunta y si es genérica pues que se ponga también si no entiendo que es genérica porque porque si no se especifica por hecho que es así hay algunas preguntas en concreto para Patricia bueno una y otra para Optimitive entonces Optimitive ¿a qué tipo de industria os dirigís? ¿a todos los sectores de la industria? ¿qué modelo económico tenéis? ¿basado en ahorros? luego para Patricia en el ámbito industrial no existen los residuos y en el doméstico ¿eres capaz de recircularlo todo? y luego para Javier yo en concreto tengo una pregunta aunque es extensiva a todos los demás porque se está hablando mucho ahora de los fondos europeos de reconstrucción y tal ¿no? no sé si el tema de la economía circular estáis en esa carrera también para intentar coger fondos de de reestructuración de la economía de europeos o solamente a la gente se le llena la boca con el tema de renovables y la economía circular es un poquito el patito feo de de la nueva era verde que tendría que haber ¿no? que debería incluir también la la economía circular ¿no? en fin eso es para Javier pero también para porque además ha presentado un proyecto concreto de una empresa muy muy puntera con enagás y tal no sé os lo hago extensivo a todos si queréis empezamos con bueno el que quiera el que tenéis un poquito preguntas para todos el que se anime la que se anime bueno empiezo Patricia pues Patricia no me da igual bueno vale por no perder el tiempo con el tomayaca bueno a ver los residuos nosotros decimos que los residuos no existen los residuos como dicen por ahí es un recurso colocado en el lugar equivocado ¿no? y tenemos que trabajar para identificarlo no quiere decir que sea más sencillo en el ámbito industrial que en el ámbito del consumidor se generan muchísimos residuos que tenemos que trabajar identificando tanto oportunidades novedosas oportunidades directas de valorización como tecnologías novedosas o procesos intermedios que sean necesarios para adecuarlo en la segunda vida y en el ámbito doméstico nos ocurre lo mismo con la diferencia de que en el ámbito doméstico pues somos cada uno de nosotros de alguna manera de manera más individual que seguimos los sistemas de gestión establecidos o no a decisión de cada uno también para evitar que efectivamente todo aquello que generamos en nuestros hogares se convierta en residuo ¿no? obviamente el objetivo para mí sería no generar ningún tipo de recurso de material de envase que no tuviese después un plan de gestión en su fin de vida de manera que o la reutilización del mismo esté incorporada ya en el propio diseño del producto o permita el reciclaje sencillo de manera posterior siempre priorizando obviamente la reutilización de la cual soy fan número uno y por dejar tiempo a mis compañeros me quedo ahí pues José llamar a Javier lo que quiera bueno pues a mí me habían hecho la pregunta si nosotros estamos basados en ahorros sí en general es un objetivo que nos marcan nuestros clientes pero no necesariamente solo y únicamente de ahorros porque también somos capaces de mejorar la calidad del proceso en sí y la productividad del mismo entonces son varias las variables que solemos interpretar siempre no es solamente nos dedicamos a una serie una herramienta es capaz y es versátil de poder manejar todas podemos hacer las variables y los tipos de empresa pues son ese de los grandes procesos conocidos como pueden ser las cementeras más habrá un particular de la cementera pensado que podía ser un tema importante porque estamos rodeados de ello y muchas veces pues no somos conscientes de cómo es ese proceso cuánta energía consume cuánta materia prima requiere esa caliza hay que casi fundirla que se sepa bien un poquillo que todo ese proceso es bastante más complejo de lo que realmente nosotros como usuarios del día a día nuestro coche no podemos no podemos no podemos crecer pero también nos dedicamos con productos de reciclaje de vidrio que también es un producto un proceso muy intensivo y petroleras y químicos las grandes los grandes los grandes sectores los que se gastan los que tienen realmente unas facturas energéticas de millones de euros de millones de euros y nosotros podemos reducirlas en cuanto hablamos de ahorros energéticos rondamos el 4 y el 10% de ahorros eso significa en algunas plantas casi 1,8 o 2 millones de euros que se pueden ahorrar ya no solamente como decía Patricia como estaba hablando Javier no solamente ya es el dinero sino es esa energía que no se desperdicia es esa materia que no se pierde es esa rapidez en el proceso y que nos permite obtener mejores calidades y ya dejo pasar Javier muchas gracias Miguel Ángel los fondos no nos olvidemos que tienen un efecto incentivador brutal para toda la tecnología innovadora estamos hablando estamos en el mundo empresarial yo personalmente personalmente no creo en la sostenibilidad o en lo verde si es más caro que los medios convencionales los empresarios o hay una regulación o los empresarios o tienen unos ahorros o si no poco a poco esto irá cambiando pero es difícil que entre en ello en cambio si hay subvenciones si hay fondos para ayudar a la tecnología sostenible innovadora va a ayudar mucho a sembrar esa semillita y conseguir que las empresas empiecen o empiecen a equiparar los beneficios con los efectos sociales que pueden tener y con los efectos ambientales esas tres patas que deberían ser igual de importantes para la alta dirección pues en principio creo que la forma de empezar es bueno pues haciéndolo económicamente atractivo y por supuesto que todo esto tenga redunda en los clientes finales pero los fondos tienen un efecto incentivador importantísimo para este tipo de tecnologías en mi opinión Patricia y Omar no os habéis mojado con esto de los fondos me gustaría saber un poco vuestra opinión también Patricia a ver no vamos no vamos a decir nada que no haya dicho Javier supongo los fondos ayudan a todos lo que pasa que el problema es poder acceder a esos fondos y en mi caso como una startup pequeña pues muchas veces nos cuesta más el poder acceder a ello pues por el tiempo que hay que dedicar a presentar las propuestas a llevarlas a cabo los consorcios que hay que formar y demás pero obviamente el que existan estos fondos que incentiven y que impulsen proyectos de innovación es muy bueno obviamente y yo le daría el punto de que tienen a mi parecer tienen que ser fondos inteligentes es decir enfocados a el desarrollo de innovaciones y de tecnologías y de empresas que de verdad tengan el ánimo de mantener los resultados del proyecto a los cuales se destine el fondo en el largo plazo es decir financiar estudios e investigaciones que en muchos casos entiendo que son necesarias no quiero que se me entienda mal muchas veces hay que investigar cosas que después no salen adelante porque al final a partir de ahí otras dan resultados y todo eso hay que financiarlo y la investigación es muy necesaria pero creo que también hay que enfocarla en apoyar a esas iniciativas cuyo objetivo es desarrollar e implementar todo ese desarrollo que es el resultado de esos fondos por así decirlo en el largo plazo que no se quede simplemente en un proyecto que cuando se acaban los fondos muere que de verdad se tenga el ánimo de continuar con él porque yo creo que así empresas como las nuestras pueden tener más posibilidades que otras que ahora mismo pues tienen pues acceden más fácilmente a los fondos Sí, sí totalmente yo desde nuestra parte igual nosotros necesitamos y hemos hecho uso de esos fondos y de la misma manera que decía Patricia con una visión de futuro es decir hay proyectos que se acaban mueren ahí porque no tienen más desarrollo pero que el objetivo es que esto simplemente que se pueda tener y que pueda tener una solución empresarial es decir que se vea un beneficio como decía también Javier pues en unos en unos balances a lo largo del tiempo y que de esa manera todo esto pues vaya convirtiéndose en una forma más de modelo empresarial totalmente de acuerdo con ello Vale Javier ibas a decir algo Sí bueno quería añadir nosotros somos de reciente creación bueno hemos recibido tres subvenciones y hemos tenido que rechazar una por la cantidad de tiempo que te requiere el atender a esas subvenciones entonces es una pena porque es que al final tienes que justificar bueno hasta por qué respiras entonces y te pueden distraer de tu objetivo principal entonces bueno en general están muy bien pero requieren casi una dedicación de personal específico para ellas entonces yo desde aquí quiero insistir un poquito en que debería pues disminuirse esa cantidad de de trabajo que requiere la justificación porque porque si no es posible que pues que cuando acabas de nacer y no tienes personal no puedas atenderlas de manera adecuada ¿no? Sí sí totalmente totalmente Bueno está yendo cada vez más preguntas del público con lo cual yo me voy a ahorrar pensar en preguntas por mí mismo preguntas de Cepsa de Initec de Repsol muchísimas no sé si es el patrocinador o qué les pasa pero los chicos de Repsol están como alterados de Engie en fin de Zubamesa pero hay una antes de que los plantee esas hay una de Repsol de David que me llama mucho la atención más que nada porque me parece interesantísimo pero yo creo que además incide en uno de los problemas de cómo se plantea todo el tema de la revolución verde la pregunta de David de Repsol dice así ¿cómo se puede contabilizar la reducción de emisiones? hasta ahí todo bien la entiendo la pregunta y yo la haría también y luego dice la cantidad 150k de kilo TCO2EQ de queso es realmente inmensa a ver yo porque estoy en esto y más o menos me puedo hacer idea de a qué se refiere pero si esto se dice no David sino cualquier otra persona en un entorno normal tomándote unas cañas con los amigos o lo que sea te llaman friki o te dicen se piensan que eres parte de una secta yo creo y me corregís si me equivoco contestáis a David pero esta es una pregunta pegada a la de David que os hago yo no 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 se es un poco excesivamente técnicos a la hora de transmitir una cosa de tan enorme importancia para la humanidad que debería ser entendible por todo el mundo quiero decir es como una especie como de nube aislados del resto del planeta cuando en realidad lo que queréis es salvar el planeta no lo sé es como ya vienen aquí lo diría mi madre ya están aquí estos frikis de lo verde cuando en realidad deberíais no sé un discurso mucho más tal por cierto a qué se refiere David Patricia y Omar por seguir el esquema de Lord yo creo que yo creo que esa pregunta va en relación a datos que presentaba en mi presentación nosotros lo que hemos hecho ha sido desarrollar una metodología propia porque no teníamos otra cosa en la que en la que basarnos que pudiésemos asumir basada en el análisis de ciclo de vida vale nos hemos basado en análisis de ciclo de vida en bases de datos en abiertas y en cerrado y bueno de pago por así decirlo para obtener los datos a partir de los cuales nosotros calculamos los potenciales reducciones en emisiones de carbono y lo hacemos a partir de por un lado calculando lo que lo implica lo que se evita digamos por gestionar un residuo de una mejor manera a como se estaba haciendo anteriormente y por otro lado por la sustitución de materias primas vírgenes que es necesario extraer o sea las materias primas vírgenes a las que sustituye estos materiales reutilizados o reciclados y de esta manera calculamos los ahorros es cierto que bueno que pueden parecer números muy elevados pero es que los impactos son muy grandes y las toneladas de residuos que generamos son millones y millones y millones cada año y te hablo en un entorno incluso solo en el europeo en el que en teoría tenemos unos procesos y unos sistemas de gestión y un enfoque medioambiental bastante claro en las empresas también es cierto también lo que dice Miguel Ángel pues que en muchos casos tenemos que transmitir de otra manera todo esto nosotros nos centramos en estos indicadores porque creemos que son indicadores que ya dicen algo a la gente reducimos el consumo de agua reducimos el consumo de energía reducimos las emisiones de CO2 el tema de CO2 ya se habla mucho también entonces yo creo que ya por lo menos nos suena es cierto que se puede traducir después en otras cosas y dependiendo del entorno en el que estemos o del público al que nos dirijamos se puede traducir en árboles plantados en cuánto supone eso de un coche yendo de un lado a otro y bueno y creo que todos tenemos que hacer un ejercicio de transmitir todo esto al público en general también ahí tienes razón que muchas veces pecamos de técnicos sin ninguna duda no, bueno no, no es una crítica es simplemente una percepción quiero decir que yo todavía no he visto en ningún sitio en ningún foro de los muchos en los que he estado de energía verde de renovables tal todavía no he visto el Apple de esto quiero decir si Apple y los smartphones son tan friendly y usen es porque son se les llama smartphones inteligentes pero son inteligentes por fuera pero absolutamente tontos por fuera son inteligentes por dentro pero son absolutamente tontos por fuera son muy sencillos de entender por todo el mundo aunque por dentro tengan muchísima tecnología y sean súper inteligentes quiere decir que todavía no he visto lo digo por una crítica positiva quiere decir ojalá y existiera el Apple de esto porque podríamos llegar a mucha más gente mucho más rápido y este esfuerzo que está haciendo se multiplicaría exponencialmente simplemente no es una crítica es Joel por favor hacerlo porque es que si no en fin no sé y Omar ¿cómo lo ves? Sí, sí yo estoy totalmente de acuerdo reconozco que muchas veces la cantidad cuando nos preguntan oye ¿cuánto CO2 no podemos dar esa tampoco esa variable? nos cuesta yo hablo de nuestra realidad lo tenemos que basar en otras consideraciones que previamente ya tuvieran ellos pendiente poder tocar esa vena de toneladas de CO2 nosotros no tenemos todavía la capacidad salvo pues obviamente por reducción o sea una regla de tres si consumimos menos contaminamos menos en tanta medida sí pero nos parece curioso para añadir un poquito más de para añadir un poquito más de caña al debate nos parece curioso que haya tenido que ser una empresa de cervezas muy catalana muy rica además por cierto la que haya tenido que poner sobre la mesa un tema que ya venía discutiendo y sobre el que sois vosotros los expertos o sea has tenido que ser una empresa de cervezas que no voy a decir el nombre porque no es militar pero todo el mundo lo sabéis cuál es que ponga sobre la mesa el problema de los desechos de los residuos de plástico en el mar ¿no? o sea no sé me parece me parece muy curioso no sé Javier ¿cómo lo ves tú? bueno gracias a empresas como la que dices y otras que tienen imaginación e intentan con vídeos en Youtube o publicidad pues mostrar de manera muy gráfica al gran público los problemas y eso es una genialidad de este tipo de gente si nosotros hablamos en toneladas de CO2 la verdad es que tienes razón Miguel Ángel de que nos podemos perder nosotros hacemos muchas veces como decía Patricia y Guiomar el equivalente en coches ¿no? en coches oye pues mira con este proyecto en concreto por ejemplo pues la ciudad de Huelva se ahorra el equivalente a mil o mil quinientos coches circulando durante todo el año y tal pero quizá es verdad que tampoco eso de los coches lo tenemos muy gráfico entonces hay que recurrir a un poquito más de imaginación de todas maneras yo creo que una forma de transmitir lo que pasa que no es muy práctica los ahorros es llevar a la gente a nuestras empresas y verlo a nuestros proyectos si tú traes a yo que sé a una universidad a un colegio a uno de estos proyectos ahí les pueden ver un poquito mira pues así se hace de manera convencional y aquí lo hacemos nosotros y en la en esa visita pues puede ayudar mucho a verlo pero no es fácil llegar al gran público nada más que con equivalentes o genialidades como pueden tener estas grandes empresas antes de que antes de que dejes la palabra porque es que hay una pregunta para ti en concreta muy concreta para ti Javier de Susana de Initec Energía para Javier ¿ya tenéis clientes? ah bueno pregunta rápida domicilio no si no si 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 hemos nacido hace aproximadamente dos años y medio y nos ha costado mucho pero tenemos un cliente importantísimo la mayor empresa logística de frío de España en concreto en Huelva y luego en Barcelona tenemos bueno pues al mayor fabricante de hielo también de Europa fijaos el hielo el frío y el hielo están muy unidos y luego estamos cerrando con una empresa de lo que se llama District Culling de llevar frío por tuberías en Barcelona al barrio de Talet y la Marina a ayuntamientos universidades hospitales entonces todo eso bueno pues se ha conseguido con mucho trabajo en estos dos años y medio pero tenemos realidad estamos construyendo ya que nos ha costado nos ha costado pero pero sí bueno y luego hay una pregunta de César de Cepsa que es general entonces bueno pues seguimos el mismo orden de siempre Patricia Guiomar y Javier pregunta ¿creéis que los certificados de economía circular llegarán a ser una exigencia como está pasando con los certificados BIOS? a ver posiblemente lleguemos al momento en el que todos saquemos o saquen certificados de economía circular y se exija para justificar las actuaciones que dices que haces de alguna manera como empresa a mí lo que me preocupa de los certificados es que nos perdamos en el objetivo por el hecho de cumplir por el hecho de el desarrollo del procedimiento y demás que perdamos de vista cuáles son los objetivos de todas estas cosas como nos pasa muchas veces en las empresas pues de experiencias pasadas digo pues cumplimiento de ISOs y demás que está muy bien que tenemos que tenerlos tenemos que cumplirlos pero al final no perdamos de vista cuáles son los objetivos que es generar impactos generar reducciones de emisiones generar arros económicos generar ser eficientes en nuestros procesos entonces como decíamos también antes en relación a las subvenciones pues que a veces la burocracia nos pierde pues que que pensemos en evitar que estos certificados también se traduzcan en que la burocracia nos pierda de esos objetivos principales pero sí que es cierto y desafortunadamente tendemos a bueno y todo lo vemos en los medios de comunicación y por eso yo de hecho en mi presentación hago hincapié de dónde estamos dentro de la economía circular para que para decir no somos economía circular solo nosotros no se hace mucho más dentro de la economía circular pero es cierto que tal y como se comunica se banaliza muchas veces el mensaje de no nosotros hacemos economía circular bueno pero ¿qué haces? dime exactamente en qué área ¿cómo lo estás midiendo? y por eso también digo yo muchas veces que ayudamos a hacer tangibles esas acciones en cosas concretas y medibles entonces a mí creo que los certificados vendrán y ya están llegando poco a poco en distintas áreas con en mi caso incluso hay certificados de residuo cero y residuo cedo por ejemplo irán saliendo hasta que uno pues yo que sé sea más más conocido que otros y a nivel global se empiece a implantar más ¿no? pero yo quiero lanzar el mensaje de vamos a intentar ser eficientes en esto también ¿no? no perdamos de vista lo que queremos lograr por el hecho de tener el objetivo el certificado perdón sí yo totalmente de acuerdo con Patricia sí sí totalmente de acuerdo con Patricia o sea realmente puede es circular pero no es únicamente dos personas o sea hay muchas personas involucradas en un momento circular lo que para mí es entrada para otra salida tiene que seguir siendo así y el proceso ha de ser rápido y ágil no puede ser como con las subvenciones como decía tiene que el objetivo es que nos centremos en hacer realmente una recogida de residuos ahorro energético y no en el papeleo mismo que puede llegar a provocar porque puede realmente incluso echar hacia atrás o sea decir no es económicamente rentable que es la segunda derivada no encima tenemos que hacer todo esto ostras pues no nos compensa invertir y entonces acabas haciendo acabas lastrándote a ti mismo y creo que sería un problema pero si tarde o temprano de alguna manera tendríamos que ir hacia una justificación de que cumplimos algunos parámetros bueno mi opinión es que la imagen verde de las empresas a día de hoy no lo es pero a futuro va a ser una pieza clave y un inversor un inversor no solo va a mirar la parte de la vida sino va a mirar también la parte de la parte de verde el evita verde como queramos llamarlo así que ojalá se implante dentro de poco bueno a ver nos quedan exactamente unos 12 13 minutos para acabar porque luego viene la la presentación un poco el moderador ya hará no yo sino el coordinador hará una un cierre del foro entonces voy a hacer aquí una puntualización porque ha habido no es una pregunta pero sí un apunte que plantea Amparo independiente no es de ninguna empresa y dice exactamente así el tema de los residuos en el mar estaba sobre la mesa antes de que esa empresa de cerveza lo expusiera en un anuncio le ha dado mayor visibilidad por su aparición en medios y en prime time pero esa realidad ya era conocida por el público desde hace unos años bueno bien es una opinión no sé cuánto público hace unos años pero desde luego han sido muchos más millones a partir de ese anuncio precioso por cierto con la canción de con la canción de John Dousa John Dousa y y bueno el caso no es en periodismo tenemos una tenemos muy pocas reglas pero las que las que tenemos son muy concretas no es cuestión de que el tema cuando tienes una noticia la tengas sino que llegue ¿vale? y si no llega no existe la noticia ¿vale? el tema era conocido de los residuos posiblemente muchísima gente muy técnica lo conocía pero si no lo conoce el gran público por mucho que lo hagamos no no va a llegar a ningún sitio en fin es la contra 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 respuesta esto bueno a ver como tenemos ya nada más que 10 minutos pues os doy los dos minutos de oro a cada uno de vosotros hay muchísimas preguntas que se han quedado ahí me encantaría responder o sea me encantaría que todas las pues de Guillermo José Escobar de PTE más preguntas de Cepsa también de Initec pero por desgracia no tenemos no tenemos tiempo para todos sobre todo porque quiero dar un par de minutillos a todos vosotros para que hagáis una última exposición oye pues he venido a decir esto y me encantaría después de esta jornada pues que os quedaréis con este mensaje tenéis cada uno dos minutos ¿vale? empezando por Patricia Guiomar y Javier son vuestros dos últimos minutos dos minutos de oro uno de oro y otro de platino bueno pues yo creo que es importante que el público con general se quede con la idea de que la economía circular es mucho más que residuos y es algo que ya lo he dicho y lo seguiré diciendo en todas las ponencias que pueda la economía circular pasa por un modelo que implica cambiar la economía tal y como la conocemos actualmente ¿no? por una economía que permita que permita mantener los recursos para las generaciones futuras ¿no? y que se centre en ese impacto en esos beneficios ambientales y sociales teniendo en cuenta a las personas en todo en todo el proceso que yo creo que es muy importante y que muchas veces se olvida que eso también está dentro de la economía circular ¿no? pasando por por cómo concebimos las cosas a cómo las fabricamos cómo las consumimos y cómo las gestionamos en su fin de vida y creo que eso es algo importante con lo que nos tenemos que quedar todos porque todos tenemos muchas posibilidades de actuar en nuestras en las distintas áreas en las que trabajamos para hacer o potenciar esa transición hacia una economía circular y acelerar esa transición que todos necesitamos ¿no? Se comentaba al principio de la sesión y yo estoy muy de acuerdo que tenemos que pasar de las palabras y de la teoría a los hechos iniciativas como las nuestras ¿no? que permiten hacer tangibles y medibles todas estas iniciativas y objetivos de economía circular yo creo que son muy importantes visibilizarlas y que todos tengamos en cuenta que ya estamos pasando a la acción pero que es hora de seguir potenciando este proceso ¿no? y que en nuestro día a día y que en nuestro día a día independientemente ya del tema de la sesión ¿no? pero que todos nosotros en nuestro día a día tenemos un poder de decisión muy grande en esta transición a la economía circular ¿no? desde y sobre todo desde cómo consumimos y qué consumimos ¿no? y tenemos que ser conscientes de que tomando esas decisiones votamos por un modelo más sostenible o menos sostenible y que cada uno de nosotros pues tenemos mucho mucho que decir en todo ello y os animo a considerarlo ¿no? en todos esos momentos en los que podamos decidir qué hacer cómo tirar algo cómo comprar algo o qué comprar ¿no? creo que creo que es importante y para todos los que nos estéis viendo y os interese lo que lo que hacemos en Recircular y creéis que os podemos ayudar a dar una segunda vida a los residuos no dudéis por favor en escribirme tenéis mi correo si no me podéis contactar en LinkedIn y estaré encantada de hablar con vosotros y ver cómo cómo podemos ayudaros en ello muy bien y Omar tus dos minutos Gloria bueno pues nosotros queríamos daros las gracias también a todos los que estáis como oyentes la economía circular realmente pues ya ha llegado para quedarse no solamente como decía Patricia en nuestra vida particular y personal como como ciudadano de a pie lo que podemos consumir lo que no podemos consumir sino las grandes industrias han de también cambiar el chip de sus mentes para intentar no solamente cuidar el medio ambiente sino además hacer un negocio con ello porque como también decía Javier han de ir las dos cosas de la mano sino es un poquito más complejo nosotros podemos hacerlo creo que es posible y hasta aquí es necesario es una imposición de si queremos seguir manteniendo nuestros ritmos de vida como los conocemos ahora y que nuestros hijos también puedan vivir así con los mismos recursos o con los mismos recursos parecidos y hay muchísimas soluciones nosotros en concreto optimizamos procesos que son energéticamente muy potentes que la gente estamos pensando de una forma usuaria en nuestro coche nuestra electricidad de la casa pero no somos conscientes de los grandes procesos que soportan y que nos permiten vivir como vivimos hasta ahora y sí definitivamente todos como usuarios y como trabajadores como personas tenemos que centrarnos en ello y darle una pensada al mundo en el que vivimos y en el que queremos vivir por supuesto e igualmente cualquier persona que trabaje en el mundo que sea ingeniero de procesos creo que podemos ser interlocutores en su día a día para poder optimizar las decisiones que ellos tienen que hacer en sus trabajos para que su proceso sea más eficiente y más respetuoso con sus propios requerimientos y con el mundo que le rodea y eso es todo por nuestra parte Pues nada Javier te toca Sí bueno pues dos mensajes el primero es que los grandes países contaminantes como puede ser Estados Unidos China India Rusia claro aquí en Europa estamos impulsando mucho todo esto pero es posible que no se pongan a nuestro nivel por distintas razones con lo cual creo que si estos países al final no se ponen a nuestro nivel a nivel de exigencias ambientales a las empresas desde Europa perdemos competitividad y mucha y creo que una muy buena forma de no perder esa competitividad es incidiendo en la eficiencia energética creo que es uno de los caminos que podrían ayudar a esto esa mejora en eficiencia pues bajando los costes pues ayudaría bastante a no perder esa competitividad y en este sentido también quiero lanzar el mensaje de la importancia del intraemprendimiento dentro de las grandes empresas porque creo que los empleados los que están día a día son bueno pues un buen ejemplo también de personas que pueden aportar cómo mejorar la eficiencia energética dentro de las grandes empresas porque las conocen en su trabajo diario y esa oportunidad pues creo que es muy beneficiosa y creo que está dando grandes resultados no solo en Enagar sino en muchas otras empresas que están apostando por escuchar a los empleados gracias bueno pues oye pues muchísimas gracias a los tres a Patricia a Guiomar a Javier también yo personalmente muchísimas gracias a Funsean por invitarme a mover a estas jornadas han sido súper interesantes la lástima es que no tenemos un poquito más de tiempo para más preguntillas del público que es lo que da de verdad vidilla a todo este tipo de debates pero bueno se nota que es un tema muy candente y como diría alguien muy conocido también pues está en el candelabro entonces bueno esperemos que siga así porque las cosas que están calientes pues son las que de verdad llegan a la gente que es yo de verdad lo que más lo que más importa cuanto más gente sea consciente de esta realidad más más conciencia colectiva tomaremos y yo creo que sin la conciencia colectiva no vamos a poder hacer nada porque no solamente ya un país u otro cada vecino yo iré a reciclar pero mi vecino no con lo cual al final el barrio hacemos un pan como unas tortas como dirían en mi pueblo bueno pues nada pues muchísimas gracias a los tres a Funsean a Repsol también a Fundación Repsol a todos los participantes y sobre todo a todas las personas que han participado con sus preguntas nos hemos quedado muchas en el tintero lo siento de corazón y bueno así pues la próxima vez pues lo cogéis con más ganas no sé doy la palabra ahora yo en batalla que está por aquí esperando creo que es en teoría quien debe cerrar ya esta conferencia no sé Joan ¿estás ahí? si no sigo yo hablando aquí estás bueno yo me despido ya muchísimas gracias Muchísimas gracias Miguel Ángel muchísimas gracias Patricia Guillomar Javier por vuestras excelentes presentaciones la semana pasada cuando dábamos inicio a este ciclo de conferencias apuntaba que tanto la voluntad de Funseam como de la fundación Repsol era identificar dar a conocer pues las oportunidades de negocio que se estaban generando alrededor de la de la economía circular yo creo que hoy hemos tenido una muestra una muestra de tres iniciativas empresariales que tratan de aportar soluciones en ámbitos en ámbitos no necesariamente complementarios pero que igualmente necesarios para avanzar hacia esa transición energética y yo la verdad es que creo que ha sido muy interesante quisiera agradecer pues a los tres ponentes su intervención y sobre todo quisiera agradecerles por bueno este empuje que están haciendo a la hora de buscar unas soluciones que en los tres casos se caracterizan por su carácter innovador hemos podido ver en todas y cada una de las de las soluciones de las aproximaciones a dar respuesta a esos retos de sostenibilidad de circularidad el papel que ocupa la innovación y yo creo que eso es muy relevante es decir es necesario apostar por la innovación a la hora de buscar soluciones pero al mismo tiempo y lo apuntaban las diferentes soluciones innovación enfocada a dar respuesta a soluciones pero al mismo tiempo con un carácter totalmente transversal hemos podido ver en las tres iniciativas la combinación la cooperación de actores bien dispares como puede ser en el caso de la iniciativa de aprovechamiento del frío industrial desde sectores que hasta ahora no estaban colaborando y que se produce un proceso de simbiosis empresarial buscando esa complementariedad en la búsqueda de soluciones energéticas yo por mi parte para ir finalizando pues en tiempo como es el objetivo siempre de estas jornadas acabar puntualmente a las doce y media lo quisiera finalizar pues sin sumarme a los agradecimientos a los tres ponentes al moderador la difícil tarea del moderador a la hora de dar ese carácter dinámico a estas mesas para que puedan ser lo más divulgativas posibles y como decía Miguel Ángel intentar que llegue el mensaje al máximo posible de público yo creo que este es el objetivo con el que se diseñaron estas jornadas intentar dar a conocer pues realidades que ya son que ya no son desde una perspectiva teórica sino que se están implementando y son una solución y ya sin más por mi parte emplazarles a la sesión de la semana próxima el martes que viene continuaríamos con una nueva sesión del ciclo de conferencias en este caso centrada en las energías renovables materias primas alternativas y nuevos materiales y como pueden contribuir a la en la búsqueda de ese cambio de modelo productivo de un modelo lineal a un modelo más circular ya sin más por mi parte despedirme agradecer a todos los asistentes su participación apuntaría como última reseña que abusando de la confianza de los ponentes ha habido algunas preguntas muy específicas de las soluciones que aportaban cada uno de ellos que abusando de su amabilidad les haremos llegar para que para que se puedan para que nos puedan dar respuesta en esas cuestiones más específicas de modelo de negocio o aspectos que se han planteado en cada una de las iniciativas iniciativas y soluciones empresariales sin más muchísimas gracias y nos vemos el martes próximo martes de la semana que viene muchas gracias y